No te suscribas si no te gusta la variedad Yo quiero leyendas conmigo, no clientes Aparte cuando deje de subir Disney, te vas a quejar Con esto aclarado y para los que se queden Déjame te presento las mejores 6 películas de la era de guerra de Disney También conocida como la era de las películas de paquete Porque 6 y no 10, porque solo hay 6 Estas películas no son tan recordadas, así que te invito a que las busques Descuida, no voy a espoilarte nada, comencemos Número 6 Ritmo y Melodía Si algo te puedo decir de estas películas paquete Es que Ritmo y Melodía es la menos conocida de todas Y es que el único corto que logra ser recordado por muchos Es ese donde aparecen Pepe Carioca y el Pato Donald Junto al Pájaro Loco Región 4 Si te gusta la apreciación musical o te interesa ver un filme que usó Disney Para experimentar con distintos tipos nuevos de animación Te va a gustar este filme A mi en lo personal de este filme me gustan las historias de Juanito Manzanas, El Pequeño Barquito y Cúlpalo la Zamba Ritmo y Melodía Número 6 Número 5 Música Maestro Durante la Segunda Guerra Mundial Disney no tenía tantos recursos a su disposición fuera del gobierno Y un par de animadores que daban todo de sí para realizar cortos que fueran agradables para el público Música Maestro o Make Music Mine Vela como una película del estilo de fantasía Pero en lugar de tener una orquesta Tienes una sinfonía de jazz Ópera y algo de rock Es buena la película para estándares de la época Y sus cortos quizá ya los hayas visto en algún otro lugar por lo populares que fueron Yo adoro el vallenato que quería cantar ópera Y la historia de Pedrito y el Lobo Música Maestro Número 5 Número 4 Saludos amigos El filme que Disney usó como una nota de solidaridad a toda Sudamérica El personaje que le enseñó a los americanos lo iguales que son Sean del norte o del sur La aventura del Pato Donald y José Carioca Mientras descubren lugares de Sudamérica Que el mismo Walt Disney caminó en sus viajes A la vez que te enseñan de las costumbres de los países Y lo increíble que puede ser la música del sur Esta es una carta de amor a la cultura y me encanta Es imposible no bailar al ritmo de la zamba Saludos amigos Número 4 Número 3 Las aventuras de Icabod y el señor Sapo Una película recordada por todos Y que a cada rato les gusta decirme que está olvidada Y la verdadera película olvidada por todos El cuento de Sleepy Hollow Aquella historia hecha comedia Mientras vemos a Icabod y al jinete sin cabeza en su leyenda Y la historia de un sapo con un problema de confianza Que intenta recuperar su casa usando a sus amigos el topo y la rata Las dos son grandes películas y grandes cuentos De verdad Ayudaron a Disney cuando terminó la guerra Y recuerda Cada que pienses que el jinete sin cabeza está olvidado El señor Sapo te mira con desprecio Las aventuras de Icabod y el señor Sapo Número 3 Número 2 Diversión y fantasía Oh, adoro este filme Dos historias muy buenas y chistosas Llenas de momentos que recuerdo incluso en estas fechas La aventura de Bongo el oso cirquero Un oso muy Jason Bourne que escapa de su cárcel Para no solo encontrar la libertad Sino también abrir sus puertas al amor Esta iba a ser una secuela a Dumbo Que no se logró completar Pero para lo que dura el corto es muy bueno Y el otro corto Mickey las habicholas mágicas Con el gigante Fi, fi, fo, fi Fi, 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 fi Fi, fi, fo Esta película La conocí mucho antes de que supiera de Disney Era muy pequeño en esas épocas Y era mi película favorita Con el arpa cantando Y el tri original de Mickey Donald y trivielin Enfrentando un gigante Mientras intenta sobrevivir al hambre Después de que Mickey vendiera su vaca Por unas habicholas mágicas Diversión y fantasía Número 2 Número 1 Los Tres Caballeros Pero vamos, no puedo poner otra película aquí Más que la icónica película que tiene a los tres amigos A las tres aves legendarias Y no, no me refiero a Artic, unos aptos y moltres No, me refiero al Pato Donald, José Carioca y a Panchito Pistolas Juntos, en un viaje por toda América En un zarape mágico Oh sí, nada como las canciones de estas películas Para llenarte de emoción y querer cantar Es quizá el único clásico de esta época Que logró sobrevivir al paso del tiempo A diferencia de sus hermanas de guerra Pues no solo muchas personas recuerdan a los personajes Sino que también estos han aparecido en diferentes partes Fuera de su película Un filme muy bueno que quizá no fue tan bien recibido en su época Pero vaya, que logró sobrevivir al paso del tiempo Los Tres Caballeros Número 1 Adoro Disney, sinceramente Sé que hay gente que luego le gusta volver negativa a las cosas del pasado Y es por eso que yo hago estos videos para recordarle al mundo Que no todo es tan oscuro negativo como lo pintan Por eso, te invito a ver estas películas Porque tengo página de Facebook en Instagram También canal de Twitch Pero si te quedas hasta aquí Recuerda Tú eres LEGENDARIO Soy Daniel Chávez Y sabré que viste todo este video si escribes No más llorones Porque como dije Aquí solo quiero a gente que me vea a mí como un amigo Y no solo como Ay, el que sube a Disney Porque es la verdad Prefiero quedarme sin suscriptores A tener que ser el esclavo de los gustos de gente Que seamos sinceros Nunca estará conforme con las cosas que hacen los demás Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.